Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Han disfrutado hasta ahora? Sí. Bueno, vamos a seguir disfrutando. Este es un grupo pequeño, pero muy selecto, y aquí todo el mundo nos conocemos, muchos de nosotros, y estamos muy interesados en el tema que vamos a discutir esta noche. Como ustedes saben, yo soy María Costa, la mayoría me conocen ya, soy la pedigüeña de NACAE, siempre estoy pidiendo que se unan a NACAE, y ya esta noche sé que hay cuatro nuevos miembros de NACAE. ¡Felicidades! Como ustedes saben, esto es algo que yo personalmente disfruto mucho. Yo no sé si ustedes lo disfrutan tanto como yo, pero yo verdaderamente disfruto de conversar con muchos de ustedes que nos hemos hecho amigos a través de todas estas conferencias, y de aprender uno del otro, es algo muy importante, y también de aprender de nuestras raíces cubanas, que cada vez están un poquito más deterioradas, ¿no?, en el sentido de que lo que vemos no nos gusta, lo que estamos viendo en la actualidad, pero queremos mantener aquello que sí valía la pena, que fueron lo que nos dieron nuestros padres, queremos mantenerlo nuestros abuelos, y por eso es que NACAE existe, para mantener todo eso vivo, nuestras raíces, y también para anticiparnos un poco a lo que va a ser el futuro de nuestra patria cuando algún día regresemos. Entonces, por eso estamos, yo disfruto mucho de esto, y por eso quiero que NACAE, como presidenta, siga vigente y siga activa. Por eso siempre les pido que, por favor, se unan a NACAE con una pequeña contribución, porque la membresía no es nada del otro mundo. Todo el mundo la puede pagar. Eso nos gastamos en una comida, hasta quizás mucho más nos gastamos en una comida, y sin embargo lo hacemos y no nos damos cuenta que esto tiene una gran importancia para nuestros hijos y para nuestros nietos, etc., 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 y para el futuro de nuestra nación en un día vendidero. Entonces, por eso les pido que, por favor, se unan a NACAE. Y tenemos allá nuestras solicitudes de membresía. Esta noche yo tengo el gran placer de presentarles a ustedes una compañera de universidad mía, la doctora Graciela Cruz Taura. Ella nos va a hablar del futuro de la educación en Cuba, y yo les voy a dar algunos datos acerca de ella, para que ustedes sepan que ella es una persona que verdaderamente pueda hablar sobre el tema, o acerca del tema de la educación en Cuba, porque ella tiene la experiencia necesaria para hacerlo. La profesora Cruz Taura es especialista en historia de América Latina, particularmente en estudios cubanos y cubanos americanos. Sus últimas investigaciones se enfocan en la Cuba de los siglos XVI y XVII, y la llevaron a Espejo de Paciencia y Silvestre de Balboa en la historia de Cuba. Este fue un libro publicado en el 2009. Este libro consiste de su estudio historiográfico del poema épico Espejo de Paciencia, que yo no he leído. Quisiera algún día leer. Por eso es que me gustan estas conferencias, porque me abren esas ventanas hacia el pasado, y me encantaría leerlo. Este poema se remonta al año 1608, e incluye la crítica de este texto colonial con una selección de documentos descubiertos en archivos españoles y mexicanos. En el 2012, la profesora Cruz Taura concentrará sus esfuerzos en la edición en inglés de este volumen con el apoyo del T.F. Schmidt College Scholarly and Creative Activities Fellowship. Sus otros trabajos publicados incluyen Outside Cuba, Fuera de Cuba, Contemporary Cuban Visual Arts, An Exception of National Identity, The Issues of Cuba's Mid-19th Century Debate, Cuban Studies, Women's Rights and the Cuban Constitution of 1940. Me encantaría leerlo, porque siempre estamos las mujeres concentradas en nuestros derechos, que son muchos. El pensamiento histórico de José Martí, y el que creo que viene muy en tono, con el tono de lo que vamos a hablar hoy, que es el futuro de la educación en Cuba, condiciones de la educación en Cuba, y recomendaciones para su rehabilitación. La profesora Cruz Taura enseña historia de Cuba, historia de México, historia de la América Latina colonial, y también de la época de independencia. Como toda una verdadera latina o hispana, como dicen ahora, se le reconoce por su devoción a la comunidad del sur de la Florida. Desde el 2903, sirve en la Junta Directiva de Amigos de la colección de la Herencia Cultural Cubana de la Universidad de Miami, y esto es parte, el ICAS es parte de esa colección. La profesora Cruz Taura se graduó de la Universidad de Miami, después que yo me gradué, porque ella tiene un doctorado en historia latinoamericana, y ella era compañera mía de clase, claro, ella era de las intelectuales, y yo era, como dije antes, de las más sociales. Pero no importa, porque yo la admiro mucho, y la estimo mucho, y para mí es un placer hoy presentarla, para que hable del futuro de la educación de Cuba. Graciela. Gracias.